hola buenos días feliz miércoles ya hoy es miércoles ya todavía seguimos un poquito enfermos de la garganta pero si nos levantamos con toda la actitud vamos a arreglarnos ahorita bueno para ir el gym pero antes de entrar nos arreglamos yo aunque poner a lavar una ropita y ah 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 what's going on youtube Mi pelo no se vea chino Acabo de levantar Bueno yo me acabo de levantar Ella está bien cambiada Ella pega al gym y todo Yo ahorita es un momento Me voy a alistar Vamos a ir para el gym ¿Qué vamos a entrenar hoy? Pecho Vamos a hacer pecho ¿Tienes? Nos vemos Hola YouTube Ya estamos listos para ir al gym Como ven con nuestras Chicas padres Dejaré el link abajo De mi canal De YouTube Fitness Para más videos Espero les guste Ahí vamos a hacer pecho Y triceps Así que síganos Gracias por suscribirse Para los nuevos Suscríbanse Denos un like Voy a dar muchos más videos Que les va a gustar Y espero les guste Alway Maritza Síganos en Síganos en Facebook Instagram Alway Maritza Instagram Alway Maritza Y Twitter El pajarito Alway Maritza Pondremos el link En la descripción So gracias chicos Nos vemos Vámonos Vámonos ¿Cómo te sientes? ¿Listo? Rumbo Rumbo al gym Rumbo al gimnasio Rumbo al gimnasio 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 A darle duro ¿Qué vamos a hacer hoy? Muchas cositas Vas a entrenar Pecho Pecho Y vamos a hacer Tríceps 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 Y un poquito de cardio Porque Para bajar a la lonjita Para bajar a la lonjita Grandota Y esos cachetotes Pues babe Maritza Ahorita quiere Bajar de peso Y yo también Me quiero enfocar Un poco más En bajar de peso Ya Estas vacaciones Que tuvimos De Spring Break En Mazo Y todo Hemos tragado mucho Sí Tenemos que Queremos bajar Un poco de peso Un poquito A la comida Estamos haciendo Vamos a hacer coreo Después de todo Las sesiones De que nos acabemos Unos 20 minutos Hacemos 20 minutos Una milla Una milla Tenemos que hacerlo No importa Si corriendo Para que Al final Si tenemos 5 o 6 días A la semana Último Terminamos corriendo 6 millas Por semana No menos De una milla Estamos haciendo Ya No menos De una milla Por día O más Pero Una milla Y después Ahí hacemos zona Donde estamos Bien caliente Donde se chupa Bien feo Y Quiero un poquito Quisiera No sé Tal vez Bajar unas 10 libras Y ahora sí Ponerme bien mamada Con el tiempo Van a ir viendo Nuestra Progresión Progreso Progreso De cómo vamos Pero poco a poquito Tienes que tener paciencia Y poco a poquito Lo que me gusta Es que luego Como dice Como dice Ve Lo más difícil Es afuera Porque Pues al gimnasio Vas Entrenas Y haces todo Y si es difícil Pero vas a agarrar la onda Y luego lo más difícil Es afuera Comer Y acostumbrarte la comida A veces A veces no tienes ganas De ir Y le llegas al gym Y miras toda esta gente Haciendo ejercicio Entrenándote Automotiva Estás alrededor Del gimnasio De ejercicio El gym Yo lo miro Que es lo fácil Vas y tienes motivación Y todo Es lo fácil Lo difícil Es afuera del gym Porque afuera del gym Ya no estás rodeado De gente que hace ejercicio Estás rodeado De toda gente Que De gente que no les gusta Hacer ejercicio Gente que les gusta O no sé Qué sé yo De comidas De todo esto Tacos Pizza Sí De todas esas comidas No las comidas deliciosas Está bien comer eso Sino Porciones Porciones No hasta el calcio Como anoche Ya habíamos comido ayer No bastante Pero ya se Ya hemos llenado Nuestros tomados Lo que tenemos que llenarlo Y luego Pues teníamos hambre La noche Pero lo que me gusta Es que nos decimos Apoyamos el uno al otro Dices No ve la dieta Y no Y no Tienes que hacer el esfuerzo Y luego decimos Yo quería lechita Mañana Mañana me lo vas a agradecer Mañana me lo vas a agradecer Y que ella lechita con chocolate Y sí Ya se iba a ir a la cocina Hacerse un chocolate Con el che Las galletas O algo Pero ella me dijo No ve No ve Ya se alcazar No tienes que cenar Y sí Pero sí Lo más difícil Lo más cañón Es afuera del gym Porque Hasta con la propia familia Y así De que hacen tamales Hacen todo esto Pozole Mole Y todo Y uno quiere comer 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 Y luego se queda Y quieres otra vez comer Nosotros lo que hacemos Es que comemos algo que nos gusta Una comida grande Pues al día Y ya O además es como un licuado Agua O unas gelatinas Como un dovalen O algo así chiquito O nada grande O gelatinas De 10 calorías Pero una comida grande Sola Después del gym Y ya Con eso nos llena Y nos dura casi todo el día En las noches Cuando nos da más hambre Pero como les digo Ahí es cuando Comemos un licuado O algo Esas noches que te dan ganas De ir a McDonald's A Taco Bell O un lugar A agarrar Facebook Bueno chicos Ya vamos llegando al gym Espero les guste el video Síganos En Facebook Síganos en todas Nuestras redes sociales Y En Facebook Twitter Instagram Ale Maritza Sí Ale Maritza en todo Así que Vámonos 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 Y sí Y a ver si Vámonos Que no chicos Ya llegamos al gym Ya estamos calentando Ahí va V con su Calentamiento Le da bien duro Ha 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 progresado mucho Desde que empezó a entrenar conmigo Muy 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 súper orgulloso de ella Es la mejor gym partner ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Deja chin ring Deja chin ring Muy fuerte Ok Sigo yo Ahí voy yo A calentar también Ven Todo el peso es que se levanta mi veina más No es cierto Se lo aguanto un buen peso Nomás que ahorita está calentando ¿Cantado? ¿Cantado? No No Ya fue todo tu workout Ya estaba ¿Cantado? Ok ¿Cuánto vende ahí? Como ven chicos Vamos 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 Subiendo de peso Calentando Antes de llegar Al peso Con lo que vamos a hacer Cinco series Y cinco repeticiones Vamos subiendo de peso Pero La misma vez Vamos bajando de repeticiones Para no Llegar cansados A nuestro peso Con el que vamos a trabajar Sigo yo Sigo yo Sigo yo Eso que me siento mala Sigamos a monarita Cresce Esa es mi bae ¡No puedes, mi amor! ¡Sigo yo! ¡Todo lo que te echaste! Ya llegó tiempo para hacer nuestras 5 series de 5 respetaciones. Ya iba a trabajar con la pesa de 60, a ver cómo le va. ¿Dónde está mi amor? ¡Voy a dar todo lo de mí! Tenemos un poco más, pero dos cosas. ¡Vale, vamos! ¡Nuro! ¡Te lo doy, ya te lo doy! ¡Vamos! ¡5, 1! ¡2, 3, 4, 1 más, 1 más! ¡5! ¡Buen trabajo, baby! Ahora sigo yo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a levantar aquí! Baby, get ready! ¡Pues eso es su cinto! ¡Te haces tu reflexiones! ¡Te haces pedir a relencar tus espaldas! ¡A ver la más firme! ¡Sí! ¡A que se haga la cinturita! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ale, amigo! 1, 2, 3 Tú puedes, yo sé que tú puedes Tengo, mi amor Eres un pinche azul Me siente bien Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir ¡Vamos! Ya casi acabamos con este ejercicio. Lo que pasa es que descansamos, cuando nos hemos cansado, descansamos como unos 2 o 3 minutos cuando nos hemos cansado, porque tienes que recuperar el aire, en los más ejercicios, descansamos como un minuto y medio, pero cuando nuestro primer ejercicio que hacemos las 5 series de 5 restricciones, descansamos 2 o 3 minutos. Te toca a ti ahorita, listo? Listo, dale, vamos. Hola, ella es mi número 1 cuesta. Juan, yo sé que Juan no me da una. Es mi cuarta, ¿no? Tu cuarta. Puedo ser 5, si no 4, porque... Ya, dale. No tengo ella que le eche la mano. Ya. Porque yo estoy bien fuerte y luego le echo la mano. A mi no me gusta cuando me vea, es de mucho peso y no le ayudo porque siento que le va a pasar algo. Pero yo sé que puede. Ok. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 2. 5. ¡Ay, señor! 5 Hold on Hay que seguirle a las... Dumbbell flights Siguen las... las dumbbell flights Ya, dale Vamos a hacer 3 series De 8 You got this, baby 3 de 8 Vamos, 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 mira, duro Muy, muy, muy lo que está de allá Está mala con tos y... No fiebre, ¿verdad? Pero... Con tu cotilla Y aún así viene al gym y así empieza Good job, mami Proud Sigo yo No puedo llamar Ya, super proud We're super proud Mi se la quince Creo que hace 8 días me hice la veinte No me acuerdo bien Ya, sí, sí Ahorita le toca a mi baby Dale, mi amor Está cute Es como si te vas agazando La c*** Ya... Ya terminamos con pecho Estaremos haciendo brazos Tríceps... tríceps... Unas cuatro series de unas ocho o diez. ¿Ocho o diez? Sí. Te digo, baby, duro. Así mero. Noventa grados. El ovo. El fuego. Noventa grados o más abajo. Noventa grados todavía. Y más abajo, pues, creo que mucho mejor. Vamos, vamos, vamos. Así mero. Tiene que aumentar de uno al otro. Good job, mami. Es sin peso porque él es machín. Él es macho. ¿Listo? Hace unas 20. Demuéstralo al público. Ahora te queda. Jajaja. Vamos. ¡Duro! ¡Ea! ¡Oh! ¡Ale mismo! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quema! ¡Solamente te vas a poner más fuerte! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Muy bien! Último entrenamiento Tres series de ocho repeticiones ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Papá! Si no lo entendiste, para la primera ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Te toca a Miguel! ¡Te toca al mamadito de Aldo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien duro! ¡Está bien duro! ¡Esto es el último! ¡El ejercicio del día! ¡Muy bien duro! 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 ¡Es lo que te puedo recomendar! ¡Lo que te podemos recomendar! ¡Muy bien duro! 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 Pero ya las hizo allá. ¡Mejor que nada! ¡Muy bien duro! ¡Los zapatillos! Míralo, bebé, que lo vieran. Volte la moneda. ¿Cuántos llevo? 30. No, es un grosaje. ¿Cuántos llevo? 20. Tampoco, es como 22. Tampoco, es como el aire. ¿Listo? Voy a agarrar esta y esta. Y me dijo, estos dos, para que estemos más juntitos. Para que te ha hablado de mí. Bueno chicos, ahora haciendo sauna. Marisa también está a correr de las mujeres. Como vean, estamos bien sudados, bien cansados. Hicimos 20 minutos de cardio, corriendo, mextear, correr y caminar. A una milla todos los días, al final de la semana, se las hacen de lunes a viernes, serán 5 millas. En 20 minutos, son como 100 millas tomadas. So, de lunes a viernes se las haces, que son más 500 que los días. So, ya. Poquito, poquito. Pero chicos, ya llegamos del gym. Espero les haya gustado el video. Verán muchos, muchos, muchos más videos en el futuro. Y... Ya llegamos del gym. No, ya llegamos, ya comimos. Y ya estamos bien llenos y bien cansados. Como vean, no somos expertos y profesionales en esto del plug-in y todo eso. Estamos empezando. Espero nos sigan en nuestro camino, en nuestra jornada. Sí, y que nos apoyen. Sí, apóyenos. Suscríbanse porque es lo que nos da la energía, el feel y las ganas. Para seguir adelante. Sí. Y... Si les gustó el video, denle un like. Muchos likes. Bueno, y a todos los videos. Cualquier pregunta que tengan sobre el entrenamiento que hagamos o cualquier cosa así, déjanos saber en los comentarios. Debajo. Y con gusto se los vamos a contestar. Sí. A todos. Y síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram. En Facebook. Y en Twitter. Y suscríbanse. Y vendrán muchas cosas. Mucho, 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 mucho más. Espero les guste y nos apoyen. Sí, chicos. Ya me van a sentirme un poco mejor. ¿Ya quieres comer? ¿Ya quieres comer? No, no. Sí. Sí. Tú, no. Yo todavía andame bien. Sí. Comimos todo. ¿Qué les digo? ¿Mole? Yo comí mole. Ella fue a la casa. Porque fui a la casa de mis papás. A comer mole. A comer mole. Yo comí una torta. Porque a mí no le gusta. De barbacoa y... Sí. No me gusta de cebolla. Hay mucho, mucho de cebolla. Nos encanta el chile. Sí. 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 Bueno, chicos. Salabay. ¿Ah? Sabanero. Sabanero. A ella le encantan los sabaneros. Me gusta esa sabanera. Sí. Así. Para todos los nuevos que nos tengan escándalos, yo soy Aldo. Y yo soy Maritra. Suscríbanse. Miren muchos, 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 muchos más videos. Y nos vemos a la próxima. Peace. Peace. Estaba muy grande. Estaba, estaba agarrado un, uh, un refill otra vez.